¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios, ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios y a mi Dios! ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios! ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios! ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios! ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios y a mi Dios! ¡A la río, a lo de las extrañas! ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios! ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios y a mi Dios! ¡A la río, a lo de las extrañas! ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios y a mi Dios! ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios y a mi Dios! ¡A la río, a lo de las extrañas, a mi Dios y a mi Dios y a mi Dios!